Ya estamos en la recta final, en los últimos segundos, señoras y señores, échenle ganas, pueden darle esa última pasada, porque ya tenemos menos de 15 segundos. Si me ayudan a contar, vamos a decir 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! A partir de este momento deben dejar de poder. Entonces, la señora Alicia, le asfaxia correctamente, 10, de rapidez también fue 9, y este, y este, mi niño, el gato, 8. Entonces, total de contagio para la señora Alicia fue, 3. La señora Yolanda, pues casi igual, muy, muy, muy. Muchachita, mira, Yolanda, para mí fue tercer lugar, 13. Y la otra, ya está, la ura norma, cuarto lugar, fue, este, 12 puntos. Así es que, pero, todo, para el cirujo, o fin, o sea, no viene la media puntada. No, tenéis a ver, pero no, si no, 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 no. Gracias. 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 Y luego se voló en un parque, como la otra, para la que se caiba, el 16% de la vida. La vida, entonces. Si le da, ven los perros, ya vayamos, ya vayamos, ya vayamos. Pero no, van a sliderte, no, pues, se quedan. Entonces, si le da, este, se voló en un parque, este, se le ha ido imponiendo. No, este, si le da, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no.